Me olvidaré de tu vida No buscaré más tu amor Me has dicho tantas mentiras Que no puedo más confiar en ti Yo seguiré mi camino Tú por el tuyo te irás Lo siento mucho mi vida Pero todo, todo terminó Estabas muy confiada Y abusabas de mi amor Sin pena te burlabas Y mentías al pesar Sigamos siendo amigos Resultará lo mejor Es bueno que te acostumbres Porque todo, todo terminó ¡Sol! ¡Muy! ¡No! ¡No! Música Resultará lo mejor Es bueno que te acostumbres Porque todo terminó Porque todo, todo, todo terminó